Que suba de cumpleaños la semana pasada Y como dice Como le decimos Amor, amor Que está sucediendo Amor, amor Que te está pasando Amor, amor Porque te aleja Porque te muestras tan indifrente Por tratarme de esta manera Sabiendo que eres un hombre que respiro Porque acaban Años de temor De comprensión Cariños y depresión Amor ¿Dónde estás, mi amor? Que no te veo ¿Nos damos una nueva oportunidad? ¿Nos ayudan por aquí? ¿Quiénes la saben? Alcantar ¿Qué pasa con la gente? Amor, amor Amor, amor Quiero proponerte Nuevas vivencias Toda luna de un bien Amor, amor Salvemos, salvemos lo nuestro Amor, amor Amor, amor No me dejes morir Amor, amor Tú eres mi luz Tú eres mi alegría Tú eres mi fe Mi único consuelo Amor, amor Que triunfe lo nuestro Con nuevas vivencias Amor, amor Amor, amor